¿Qué es lo que se ha hecho? El coste no sería el mismo, así que muchas gracias a todos ellos que ayudan a este tipo de eventos. Bueno, me presento un poco, yo soy Javier Salinas, llevo un tiempo trabajando en Off-Zero, ahí me metí en plataforma, luego nos compro Octa y sigo por ahí haciendo cosas de plataforma. En los dos últimos años también he tenido la oportunidad de colaborar con la gente de Cultra, donde nos lo estamos pasando bastante bien también. Y bueno, hago un poco la agenda de lo que hablaremos, ¿vale? Para que veamos un poco y no nos perlamos. Hablaremos un poco de lo que es el monitoring y cómo se ha hecho hasta recientemente todo el tema de monitoring. Repasaremos lo que son las métricas, los logs, luego tocaremos un poco el tema de observabilidad y explicaremos las trazas. Intentaremos hacer una live demo si funciona todo, que ya sabemos que a veces las live demo no han bien, para ver un poco un tooling y que sea un poco más visual. Y hablaremos un poco del estándar que ha aparecido, ¿no? De los últimos años de OpenTelemetry, que por eso también todo el mundo está más metiendo trazas, ¿no? Y un wrap-up de los dolores que hemos tenido nosotros y que espero que os ayuden, si tenéis que hacer el mismo camino, a que sea un poco menos doloroso. El monitoring, o como yo veo el monitoring hasta hace poco, ¿no? Eran cosas, era un tooling que te ayudaba a saber si tu sistema estaba funcionando, ¿vale? O sea, el overall health de tu sistema. O para calcular percentuals, o SLOs, SLAs, ¿no? O ver si tu base de datos había caído o cosas así. El problema del que tenías un poco era, cuando veías que algo no estaba funcionando bien, era saber la causa, ¿no? Ahí ya tenías que hacer un poco, en base a tu experiencia, intentar correlacionar el spike que tú podías ver en monitoring con el error, ¿no? Pero bueno, nos ha funcionado bastante bien. Íbamos haciendo ahí nuestras cosillas para mantener los sistemas arriba. Pero bueno, una de las toolings que se usan en monitoring son las métricas. Las métricas están muy bien. Todos seguramente tenéis muchas métricas. Es una medida de periódica que pasa en un tiempo, pero lo bueno que tienen las métricas es que son agregadas, ¿vale? Entonces, claro, al hacerlas agregadas, tú puedes calcular muy bien los percentuals y cosas así, o SLOs, SLAs. Y una de las cosas buenas que tienes es que no crecen linealmente o exponencialmente con tu tráfico, ¿no? Porque al estar agregadas, pues, si tu tráfico crece, tus métricas no te van a fastidiar, ¿vale? Esta no es una dashboard mía, es escogida de internet, pero bueno, con las métricas, pues, normalmente, ¿no? Tú tenías tus dashboards de tu sistema, de cómo funcionaba. Aquí tenemos suerte y está todo arriba. Y normalmente, pues, tú tenías ahí tus gráficos de P99, P95, lo que tardaba en el average, algunos endpoints, etcétera, etcétera. Y era bastante divertido porque yo me acuerdo por allá, cuando vivía en Londres, las oficinas, todas ellas tenían un montón de monitores. Todas colgadas ahí del techo, unos televisores planos que eran mejores que los que yo tenía en casa. Y llegaba un momento que tú decías, ostras, yo lo que no sé es si yo tengo que programar o estar mirando los monitores. Porque había un montón de monitores y pocas veces tenían información, quizá, de negocio, de business, que les podía ser útil. Porque tú ahí veías monitores y monitores y a veces veías un spike y si estabas mirando el monitor y te saltaba una alerta, ¿no? Tú cogías con tu compañero y decías, ostras, aquí tenemos un spike. Y a partir de ahí ya eras tú divagando, ¿no? O tu experiencia diciendo, bueno, yo creo que esto nos había pasado ya, seguramente va por aquí, por allá. Entonces intentabas seguramente correlacionar con otros inputs que tú tuvieras y al final a veces acabas encontrando o, bueno, si el spike me volvía a pasar, pues ya no le daba más importancia. Y, bueno, luego, pues normalmente, ¿no? Como tenías más inputs, pues también tenías los logs, ¿no? Y los logs, que después es algo inmutable que pasa en un periodo de tiempo, en un momento, y va pasando, vas teniendo diferentes inputs durante el tiempo, ¿no? Entonces tú ahí intentabas qué hacer con la métrica, correlacionarla con el log, porque quizá tenías un poco más de información. Y a partir de ahí, pues ver si lo que estaba pasando, ¿vale? Lo bueno de los logs es que es bastante potente, ¿no? O sea, es, yo creo que tenemos logs desde el principio, ¿no? Desde que tenías un echo, un printline, ¿no? Y eso lo metías en un disco y luego lo llevabas o lo indexabas donde quisieras, pues tenemos logs desde hace mucho tiempo. Y es algo tan potente que muchos de los sistemas que estamos usando, ¿no? Por debajo usan logs. O sea, si tú te vas a Kafka, ¿no? Kafka por debajo está usando logs. Si tú te vas a las bases de datos en cloud, ¿no? Que hacen replicación y te hacen magia porque tienes clústeres muy grandes, usan logs para replicarse entre ellos, ¿no? O sea, es muy potente y va bastante bien porque al ser inmutable, pues sabes que no lo vas a poder cambiar. El problema de los logs o mi experiencia con los logs ha sido variopinta, ¿no? Porque somos terriblemente malos haciendo logs normalmente, ¿vale? Aparte eran esas líneas de log que el developer tú ponías, pero tampoco las testeabas normalmente, ¿vale? Entonces, el test era testing production. Cuando aparezca el test, el log, veremos qué pasa. Esto es un ejemplo de JVM. Pero bueno, normalmente aquí lo que pasaba muchas veces es que tú querías imprimir un objeto, ¿no? Y el objeto no estaba serializado, ¿no? Ahora con los lenguajes nuevos todo viene ya a ser realizado y se imprime muy bien, ¿no? Pero tú tenías este error en producción y decías, mierda. La posición de esa, vale, vas al código, ahora sí que lo serializo, quizá lo testeo, lo subo a producción y este error ya no me vuelve a pasar, así que ya me olvido y ya está. Pero luego también pasaban los de estos, ¿no? De, me ha fallado al actualizar una referencia y no tenías ni idea de qué referencia. O sea, porque no te fallaban todas, te fallaba una de muchas, pero no tenías el contexto, no sabías ni el de usuario, la referencia o de qué, en qué caso. No podías trackear hacia atrás porque no tenías esa información. ¿Qué hacías? Ahora le voy a meter contexto. Me voy al código, lo subo y ya. Si eso, si vuelve a pasar, pues ya investigaremos. Una cosa también muy interesante, ¿no? Porque yo ahora serializo los objetos porque no quiero posiciones de memoria. Oye, ese objeto tiene una password y la password la tengo en el log. Y los logs, yo los guardo todos, por si acaso. Y bueno, luego viene la GDPR y todas estas y tú le borras los datos, pero si miras los logs tienes información ahí que ni te digo. Y claro, uno de los problemas que teníamos con los logs también, hace mucho, mucho tiempo, en GBM era muy común tener AOPs o Aspects y en .NET también lo había visto bastante. Entonces, tú entras en un método, lo veo que he entrado en el método para saber el flow, hago no sé qué, salgo del método para devolver el retorno y meter contexto. Y así en muchos métodos. Había gente que lo hacía tan a lo loco que dice, ah, yo le meto Aspects a todos mis métodos y esos son logs. Así tengo todo el flujo por donde pasa esa request y genero muchos logs. Claro, mantener eso también es complicadete porque ahora que tienes mucho tráfico, tienes que guardar esos logs, tienes que indexarlos, si los quieres buscar, etc. Una de las cosas que pasa para mejorar el tema del logging, aparece el extractor logging, que lo que te dice es, intenta añadir un poco de contexto para que los sistemas estos donde indexas, ya sea un Kibana, Elastic o un Splunk o al vendor que le queráis pagar mucho dinero, para que te indexes esos campos para que puedas buscar. Entonces tú hacías cosas así, decías, vale, ahora voy a loguear con contexto. Le voy a poner activity method, es un post, empiezo a poner key values, bueno, si pones JSON, pues lo harás un poco distinto, pero siempre serán key values. Entonces, el problema a veces es que, claro, estos key values tampoco tenías ninguna semántica, ¿no? Yo estaba haciendo pairing con un compañero y decíamos, es HTTP-method, pero luego te ibas a otro servicio y hacíamos HTTP.method. Y el otro decía, pues yo le llamo method, porque todo es HTTP. Entonces, claro, tú te ibas a Elastic y tal, ¿y qué hacías? Pues Regex, ¿no? Se dice, HTTP, punto asterisco, method, y búscame el key value, ¿no? Porque como no tenía semántica. Pero bueno, ya tenías más información, estabas añadiendo algo de contexto al log. El problema que tenías es que aquí seguramente, ¿no? Este es un caso sencillo, ¿no? Es una request donde tengo un start, pasa algo y tengo un finish. Pero claro, es una request y me estás generando cinco logs, ¿no? Pues si tengo mil requests, cinco mil, ¿no? Y así, crece linealmente con tu tráfico. Entonces, por ejemplo, esta es una arquitectura que teníamos en OSGiro, porque también en OSGiro éramos muy malos loggeando, y es un sistema que viene de tiempo, y en Node.js pues también parece que tampoco saben loggear muy bien. Y entonces nosotros generamos 10 terabytes de logs al día. Y dices, muy bien. ¿Y cuándo los consumes? ¿Cuándo hay una incidencia? Y el resto del tiempo no los consumo, pero los guardo y los indexo. Por si hay una incidencia, poder buscarlo. O sea, me monto aquí una arquitectura que soporte esos 10 terabytes. Le tengo que meter lambda, le tengo que meter streams, le tengo que meter S3, le tengo que hacer matching al elastic, porque o pago muchísimo dinero, que ya se paga, para tener un clúster gigante, o si le... ¿Qué pasa cuando hay una incidencia? Que hay muchos logs de error. O sea, aún tengo más logs. Cuando intento indexar eso, el clúster me dice, ve más despacio o me voy a caer. Pero bueno, montas arquitecturas así, pues porque como tienes muchos logs y escalan con tu tráfico, pues tienes que montarte la NASA. Entonces que aparece, y esto se lo escuché la primera vez a Brandur, creo, Brandur, alguien de Stripe, que estuvo por Stripe, por Heroku, que el canonical login lo que dice es, haz solo un único log por una request. Y ahí ponme todo el contexto que tú quieras. Y seguramente elimina lo que va a leer el usuario, o sea, la persona, porque a la máquina que va a indexar ese canonical login no le importa, o sea, no entiende de texto. Pero añádeme todo el contexto que tú puedas para tener toda la información del flujo donde ha pasado esa request. Entonces, pues tenías cosas así, ¿no? De el key value que teníamos antes. Normalmente podías añadir mucho más contexto porque podías poner incluso lo que tardaba en la query, qué query habías corrido, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo he puesto para que cumpliese en la pantalla. Y esto estaba muy bien. El canonical login a mí me ha funcionado muy bien durante mucho tiempo. Uno de los problemas que tiene el canonical login es cuando te vas a sistemas distribuidos. Porque entonces es que te inventas un correlation ID, ¿no? Para tener el log de un sistema, poderlo correlacionar con el otro. Y luego yo me iré a mi sistema de logs, Splunk o lo que sea, donde ya les estoy pagando un poco menos dinero porque ya solo indexo un log. Y me buscaré ese identificador para que me salga todo el flujo de los sistemas, ¿vale? El problema es cuando tú quieres propagar más contexto, ¿vale? O sea, tú te harás tu implementación custom de cómo pasar el correlation ID, pero si quieres pasar otros atributos, pues también te será, lo tendrás que hacer tu custom, ¿vale? Pero bueno, si tienes un monolito, que los monolitos molan, o tienes un microservicios y te lo vas haciendo tú, pues también funciona bastante bien. Entonces, recientemente, se habla muchísimo de observabilidad, ¿no? O sea, todos los vendors estos que tenían logs, sobre todo, y algunos de métricas, te hablan mucho de observabilidad, ¿vale? Ahora, no sé, hay que gastar más dinero en el cloud, te indexo muchos logs, te indexo métricas, mete metrazas y así me pagas un poquito más y todos contentos, menos el de finanzas de tu empresa. Entonces, la observabilidad intenta ir un pasito más allá que lo que es el monitoring, ¿no? Es saber por qué tu sistema está fallando, ¿vale? Tú cuando veas el input de la traza, tengas la información de por qué el sistema está fallando. Con el monitoring tú sabrás que el sistema no está funcionando, pero el por qué, ahí será tu trabajo, ¿no? Tu experiencia, ir indagando. Bueno, en observabilidad, ¿no? Se define que tienen que haber los tres pilares. No sé si lo definió ThoughtWorks o no, porque siempre son pilas, pero son tres pilares. Están logs y métricas y aparece el tema de las trazas, ¿vale? Yo, puedes tener las tres, a veces no necesitas las tres, ¿vale? O sea, normalmente tendrás logs y métricas, pues si añades las trazas tendrás las tres. Pero si empiezas desde cero, pues quizá empiezas con trazas y pones métricas y no necesitas tantos logs, porque metes el contexto en las trazas. Pero bueno, puedes tener los tres. Los pilares dicen que tienes que tener los tres. Entonces, ¿qué es una traza? Había traído una cosita, pero no lo tengo preparado. Es que las eran más grandes de lo que pensaba. Entonces, había traído canicas para ver cómo era una traza, pero no lo vamos a hacer. Básicamente, una traza es un evento en el tiempo. Yo creo que aquí es importante que ya le llaman evento. No sé por qué le llaman evento, pero bueno, le llaman evento. Todos son eventos hoy en día. Entonces, es un evento en el tiempo. Yo creo que es muy parecido al canonical log, ¿vale? Pero lo bueno es que tiene la propagación de contexto, ¿vale? Y no solo la trace ID, que sería la correlation ID en el caso de los logs, puedes pasar otros key values entre las trazas, ¿vale? Pero la observabilidad no es algo nuevo. Ya en 1961, creo, el Kalman, en un libro que decía observabilidad en sistemas de control, ya hablaba de observabilidad, ¿vale? Decía que un sistema es observable cuando el comportamiento del sistema se puede determinar por el input y el output. Para mí el input y el output es la traza, ¿vale? Y si hubiéramos hecho lo de las canicas, una traza puede pasar por distintas personas, ¿vale? Y cuando tú ves toda la traza, tienes la información de por dónde ha pasado esa traza y cuánto ha tardado en cada uno de los servicios o de los spans o de los componentes, si ha fallado o si no, si ha tardado más de lo normal, puedes calcular percentiles en cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y normalmente las trazas en los toolings que tenemos hoy se visualizan normalmente así, ¿no? Digamos que esto es una request, ¿vale? Digamos que es HTTP, en este caso parece que es síncrona, ¿vale? Porque A no acaba hasta que acaba B y B no acaba hasta que acaban los otros. Pero en la traza no tiene por qué ser síncrona, ¿vale? Tú en la traza podrías ver cosas asíncronas, verías que A acaba cuando llamas a B, pero todo el resto de la traza continuaría y tú lo verías en tu flujo de esa traza, lo verías todo completo, ¿vale? Pasando asíncrono o no asíncrono. Eso es una cosa que con los sistemas que tenías ahora, pues te iba a ser un poquito más distinto, más difícil saber, ¿no? Cuando habían cosas asíncronas, ¿no? Porque a todo el mundo nos gustan las colas, etcétera, etcétera. Y era un poco más difícil saber las reacciones que pasaban de los inputs que tenía. Y creo que es interesante porque lo veremos un ejemplo, ¿no? De una traza en un sistema asíncrono con colas, donde tú puedes ver esto que os estoy diciendo, ¿no? Puedes ver que A acaba rápido, pero todo el flujo va hasta por muchos sitios. Lo veremos. Y estamos hablando de trazas, ¿no? En sistemas distribuidos, pero yo cuando empecé con eso, las trazas, pues yo veía trazas en un montón de sitios, ¿no? Ahí en Osgiro estábamos haciendo muchas cosas de CI y CD y a todo el mundo nos gustan ahora las métricas. Estas va a Accelerate y el Lean Time y todo esto. Y yo veo trazas también en CI y CD. Es bastante interesante, ¿no? A ver, si tienes un CI y CD, el CI es menor de dos minutos y CD vas a Pro directamente, pues no te va a aportar nada porque cosas ya pasan rápido y no tienes preguntas que contestar. Pero si tienes CI, pues que ya tarda más tiempo, es interesante instrumentalizarlo porque así puedes comparar si haces mejoras en CI y cómo afectan. Y en CD, pues si tienes distintos entornos de testing y de producción, pues es bastante interesante saber tus cambios cuando van a llegar a producción. Y también puedes sacar métricas de cuánto tardan tus cambios a llegar a producción. En nuestro caso, el CD es un poco más complicado en Osgiro porque tenemos bastantes sistemas de producción y por distintas regiones. O sea, pues quizá primero vamos a Asia, después vamos a Europa, después vamos a Estados Unidos. Pero dentro de esas regiones también tenemos segmentación por usuarios, los que pagan y los que no pagan. Entonces, normalmente los cambios donde van, donde hay menos tráfico, Asia y a los gratis, a los que no pagan. Y luego ya vas pasando los que pagan y vas moviendo el release trade a distintos entornos. Pero claro, ¿qué pasa? Que un desarrollador dice, jolín, yo hice merch ayer, esto CI pasó, mi cambio cuando llega a producción de Estados Unidos. Pues quizá tardan cinco días, pero dices, vale, ¿y dónde están los cambios? Pues con las trazas también podrías tener esa información. Y seguro que se os ocurren más sitios donde meter trazas, ¿no? Pero bueno, un ejemplo de algo un poco distinto. Ya os enseño una demo, ¿vale? De cómo se verían las trazas en un tooling, ¿vale? Nosotros en CULTRA y pronto en OSGiro estamos usando Honeycam. Y a ver si no la lío. Más o menos, ¿vale? Honeycam para los que no... A ver, buah, se congeló. Bueno, más o menos el Honeycam, ¿no? Lo que tienes es, tú tienes lo típico de visualizar. Puedes hacer un camp, pero también podrías hacer percentage, etcétera, etcétera. Puedes hacer un filtraje de web, ¿no? El típico como si fuera una base de datos. Y puedes hacer un group by, ¿vale? Este, por ejemplo, estamos haciendo pues las llamadas, las llamadas HDP, ¿no? Agrúpamelas por el root, el endpoint. Y dame información de cuántas pasan, ¿no? Pues en el caso de CULTRA, pues hay muchas cosas temáticas de las motos y gente con las aplicaciones pues intentando obtener información, ¿vale? Pero también tienes cositas, ¿no? Pues dices, hostia, pues dámelas, percentals, ¿vale? Que es algo que harías con métricas normalmente, ¿vale? Aquí el problema de las trazas es que no está agregado. Y tendrás que... Dices, jolín, sois malísimos haciendo endpoints porque tardáis un montón, ¿no? 40 segundos. El problema de las telemáticas es que va por 3G, las motos, las telemáticas se van offline y todas estas del percentual de 30 son timeouts, ¿vale? Que se hace, se reintenta. Pero bueno, por eso a veces las motos, cuando alquilas una moto y hay alguna operación, pues como la telemática lleva una sim card y no haya buena conexión, pues tu experiencia de usuario no es muy buena, pero ya la arreglaremos. ¿Qué puedes ver también? Ah, mira, una cosa interesante, ¿no? Que decíamos, tienes las percentals, ¿vale? Una cosa que tú decías normalmente en el gráfico con tu compañero que estabas en el monitor, decía, ostras, este spike que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Vale? Ostras, y si clicas, ¿qué pasa? Anda, me lleva la traza, ¿vale? Y ya tienes esa información de ese spike donde tú tenías que correlacionar con el log, con no sé qué, que... ¿Cómo que relacionabas métricas y logs normalmente? Por el tiempo, ¿no? Tú tenías el time time y decías, ostras, a las 9.05 tengo esto, pues el log me voy a mirar de las 9.03 a las 9.06 a ver dónde encuentro, ¿vale? Este es lo que hemos visto, ¿no? Como tardaba tanto, pues esto es un timeout, ¿vale? Y por aquí te saldrá, hay una excepción y te dirá timeout, Telematic Offline. En este ejemplo, como podéis ver, ¿no? Pues en realidad no es un usuario, va desde Customer Service intentando hacer alguna operación a la moto que se conecta a Telematics y se va a un servicio que se llama CEOs porque somos muy molones y cómo escoger los nombres de los servicios, pues como el equipo quiere y se llama CEOs. Para dar un poco más de visibilidad lo que explicaba antes de asíncrono, ¿vale? En sistemas que puedes ver una traza asíncrona, vamos a ver cómo se vería lo que sería un rental completed, ¿vale? O sea, el rental completed en Kultra para los que no lo usáis, ¿no? Tú estás en la moto, acabas de hacer tu viaje, vas a la aplicación y le digo, ya ha acabado. Bueno, has metido los cascos, tal, 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 ¿sí? Ya ha acabado. Y eso normalmente se comunicará con nosotros, con la moto, también le tiene que decir a la moto, párate, porque si no vas a hacer un viaje fantasma, no te vas a llevar la moto y no vas a pagar, etcétera, etcétera. Y eso, pues, pondrá eventos, ¿vale? Pues tú te vas aquí filtrado por el Event Type, ¿vale? Todo esto que luego tocaremos en el tema de OpenTelemetry, lo bueno es que la semántica ya te lo define, ¿vale? No es yo con mi amigo defino que le voy a llamar event.tal o yo con mi amigo HTTP, yo en bajo, no. Hay una librería de OpenTelemetry, está la SDK y tiene la Semantic Conventions y es para todo el mundo igual, ¿vale? Pues tú clicas en una de estas trazas, ¿vale? Del rental completed y aquí, ¿vale? No es desde esa traza hacia abajo, no. Me está mostrando el parent de la traza, el principio de todo, ¿vale? En este caso, como ves, ¿no? Es un HTTP de la aplicación que te hace un checkout, donde te hace cositas en base de datos, ¿vale? Si quieres saber a veces qué haces con la base de datos, pues ves por aquí que haces unas queries y tal, que a veces van bien. Puedes mirar, detectar queries que van lentas, queries que quizá no están usando índices, etcétera, etcétera. Puedes tener alerta. Haces cosas que mandas a RabbitMQ, ¿vale? Y ese RabbitMQ hará un send y hará un process, ¿vale? El send es el publisher típico y el process es el consumer, ¿vale? Y todo esto lo vas propagando, ¿vale? Y vas haciendo cosas y haces acciones a telemáticas para decirle, oye, la moto está parada, ¿vale? Bloqueala y haces más cositas de negocio. Aquí le haces el log, bla, bla, bla. Metes estados en bases de datos. Metes otros eventos, ¿vale? Este, ahora mismo no me acuerdo cuál es, pero si vas por aquí, pues tendrás el rental completed, ¿vale? Y lo bueno de las trazas, ¿vale? Que luego tocaremos también cómo puedes hacerlo es añade todo el contexto que quieras, ¿vale? Son atributos, key values, y añádelos el máximo que puedas porque te va a ayudar. Vas a poder filtrar por ello y vas a tener todo el contexto, ¿vale? Si quieres el user ID, mételo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, pues seguramente este checkout, ¿vale? Tiene un user ID. Bueno, uno de Firebase también, usamos Firebase, y un user ID. Usamos Firebase, pero en Customer Service usamos Sousica. Pero para la gente de las apps usamos Firebase. El user ID lo tienes aquí. Pues vas a poder trackear, ¿no? Toda esa información que seguramente te ayudará para resolver qué está pasando. Y bueno, esta es una traza, pues, un poco más heavy, ¿no? Porque sí que pasan muchas cosas. A partir de un checkout, luego, pues, por aquí, este evento seguramente haya algo de pricing, ¿no? Bueno, no sé cuál es el de pricing, pero eso generará un evento de decir, oye, a este tío le cobraremos. Y todo esto será así, pero no quiero hacer todas estas operaciones mientras el tío está ahí delante de la moto. Y esto era lo que quería decir, ¿no? Un poco el... Aquí quizá no se ve porque la resolución no es muy chula. A ver. Ay, no me deja. Pero el HTTP, el checkout este, la duración, en este caso, son 5 segundos o 5 milisegundos. Pero toda la traza, pues, tardará mucho más, ¿no? El usuario no está esperando. Esto era un poco para enseñar un poco cómo es la... A ver si ahora funciona esto. Cómo funciona, cómo era la traza, ¿no? Visualizarlo, que creo que a veces ayuda a entender el valor que aporta. La verdad es que los tíos de Honeycam, o las chicas de Honeycam, se lo han currado un mogollón porque es un producto que funciona muy, muy bien. ¿Vale? Si lo comparas con el... ¿Cómo se llamaba este? Jagger y todas estas cosas que eran open source, pues, la forma de filtrar y todo esto no es tan buena. ¿Por qué yo creo que se habla mucho de trazas? No es algo nuevo. O sea, las trazas ya llevaban tiempo en la industria, ¿vale? O sea, la gente de Google, ¿no? Hace muchas cosas y también hizo cosas de trazas en 2014 que le llamaba open census, ¿vale? Y como son Google, normalmente son muy opinados, ¿vale? Esta es mi forma, si te gusta bien, es open source, pero decido yo, ¿vale? Open tracing también es open source, apareció un poquito después de open census, pero la gobernanza era de un proyecto open source, o sea, había gobernanza de distintas personas y no decidía una empresa simplemente. Allá 2019 nace la idea esta de OpenTelemetry de fusionarse, ¿vale? O sea, OpenTelemetry ve el problema, ¿vale? Yo solo me centro en la parte de traces, ¿vale? Porque sí que ahora han metido cosas de métricas y cosas de logs. No voy a entrar ahí, tengo mi opinión, pero bueno, a la parte de traces sí que quiere ser el estándar, ¿vale? Es decir, tenemos open census, tenemos open tracing, vamos a hacer un estándar de trazas para que todos funcionemos igual y todos nos entendamos. Y al final, en 2019, pues la gente de Google open census y open tracing se unen, ¿no? Intentan tirar y remar hacia la misma dirección. Entran muchos más players, ¿no? O sea, aparte de entrar players pues como Honeycam, Elastic, New Relic, Dynatrace, todos estos vendors que tienen muchos intereses en la especificación, ¿no? También entra gente pues de Google, de Amazon, de Microsoft y todo esto y gente que quiere colaborar, pero bueno, en la gobernanza normalmente siempre van más las empresas, ¿no? Para definir los estándars siempre las empresas intentan tirar donde mi producto va a funcionar mejor, ¿vale? Pero bueno, es un estándar. Y esto, creo que es 2019 y la primera release buena pues quizás, no sé, fue 2020 o así, no me acuerdo. Y la gente de OpenTelemetry se le ocurra bastante. Dicen, hostia, para ser un estándar tenemos que proveer del tooling, ¿no? A la gente con diferentes lenguajes, etc. Entonces, lo que sí que tienen es el Semantic Conventions, ¿vale? Que sería la parte de la izquierda que ahí es donde dicen, ostras, pues si son HTTP, estos son los atributos y siempre será HTTP.method HTTP.url y te dicen que la cardinalidad pues debería ser, ¿no? X, ¿no? O sea, te define que si tú tienes una URL que sea user barra 1, ¿vale? No me hagas trazas de user barra 1 o user barra 2, ¿vale? Porque la cardinalidad de eso te va a petar. O sea, hazme user barra id o user id, lo que quieras, ¿vale? Agrégalo. Todo esto te lo definen en la semántica y la semántica es común para todos los lenguajes, ¿vale? Entonces, luego te hacen la API. La API, como digo, está Contest, Tracer, Meter y ahora habrá cosas de logs, no me acuerdo, pero yo me centro en la de Tracer, ¿vale? Que creo que es donde nacen y donde son más fuertes y la API te la hacen en todos los idiomas, ¿no? O sea, en los lenguajes, en JVM, en .NET, en Node, en Golan, en Rust, en Erlang, en Erlang, no sé si está, pero en todos. Y esa es la API y luego tiene la parte de instrumentación que aún se lo curran más y te dicen, pues, en el mundo de JVM, ¿no? Pues, la gente, mucha gente usa Spring. Spring está instrumentalizado. Los servidores de aplicaciones, pues, como pueda ser Cator, Ratpack y todos estos, pues, están instrumentalizados. Las librerías de SDBC, para ir a la base de datos, ya te las instrumentalizo yo y los mantengo yo. O sea, cuando tenga cambios en la semántica o cambios en la API, ¿no? yo gestiono toda esa compatibilidad para que a ti te sea mucho más fácil. Y este es open source y ahí, por ejemplo, RabbitMQ no estaba y ya puedes hacer tú la aportación, ¿no? Pero bueno, te dan todas las toolings normalmente que se usan y si tú tienes una tooling que no se usa, pues, la puedes añadir. Y como están en todos los lenguajes, pues, va bastante bien que te lo mantengan ellos, no lo tienes que mantener tú. Entrando un poco en la parte del tracing, ¿no? Esto sería a nivel de la aplicación, ¿no? Tú tienes lo que es la traza, el Spam Processor, también tendrías un sampling, ¿vale? Si quieres hacer sampling a nivel de ese servicio y decir, oye, pues, es que mi servicio, la traza de SDBC, por ejemplo, de obtener la conexión, ¿vale? Y yo uso una pool de conexiones, pues, no me aporta ningún valor, ¿vale? Pues, esta, hago un skip, no me la proceses, ¿vale? Entonces, en la aplicación, tú dirás, pues, si la traza es esta, drop, y ya está, ¿no? Eso lo puedes hacer en el servicio. El procesor es como quieres procesarlo, en batches o no, con gRPC, lo que sea. Y el exporter, aquí puedes hacer dos cosas, ¿vale? OpenTelemetry te dice, como yo, estoy intentando definir un estándar, el exporter este puede hacer dos cosas, casarte con un vendor, y decirle, yo el exporter lo mando a Datadoc, o a lo que sea, y el vendor estará muy contento, o, te genero, te creo yo el OpenTelemetry Collector, que es decir, no, tú manda todas las trazas, también métricas y dos, pero todas las trazas a este collector, y este collector la mandará al vendor. Lo bueno del collector, aparte de que a nivel de infraestructura, para todos los servicios, ¿no? Tú puedes ahí hacer sampling si quieres, ¿vale? No tienes que ir al equipo que hace el servicio uno, al equipo, a todos tus compañeros de diferentes equipos a decirles, vamos a hacer un fresh haul, bueno, vamos a meter menos trazas, ¿no? no lo puedes hacer tú a nivel del OpenTelemetry Collector. Y lo, y, creo que me estoy quedando ese tiempo, lo bueno que tiene también es que tú puedes exportar a diferentes vendors, ¿vale? Tú puedes decir, ostras, pues yo uso Honeycomb para trazas, y métricas uso Promitius, pues, lo manda el collector, y ahí tú decides. Que tú usas, por ejemplo, Datadoc para trazas, y Honeycomb hace, negocias con ellos, y llegas a un buen acuerdo, puedes exportarlo a los dos. ¿Vale? Mientras te estás desconectando de uno de los vendors, o sea, es bastante potente porque el vendor no, no tienes el vendor Locky, ¿vale? Y luego vendría el vendor, ¿vale? Que estaría al final del todo y tú lo gestionas como a los vendors que quieras. Que te generen, que te proporcionen todo esto y creo que ha sido lo que ha disparado el uso de trazas. Bueno, problemas que hemos tenido, ¿no? O issues que tienes cuando haces trazas. Pues, tienes que aprender, ¿vale? Si tú ya vienes de usar Locks, Canonical Locks, pues tienes que entender un poco las semánticas, pero bueno, como todo lo que hacemos, hay un aprendizaje. Si tienes que implementar los cross domains o equipos, pues puede ser un poco doloroso, ¿vale? OpenTelemetry te proporciona un agente, ¿vale? Para decir, bueno, pues como esto es legacy, no vas a tocarlo porque no quieres tocarlo, te pongo un agente y lo que es por encima, ¿no? de HTTP y tal, pues te lo auto-instrumentalizo. Pero para mí yo creo que lo chulo es cuando le puedes meter tus atributos, ¿vale? Pero puede ser doloroso. Y la otra es el coste, ¿no? O sea, trazas tú empiezas y vas metiendo trazas y los vendos te dan cosas, 20 millones gratis, 100 millones por muy poco dinero, etcétera, etcétera. Pero tienes que pensar si quieres todas las trazas, ¿vale? Porque vas a pagar y acabarás pagando bastante. Entonces piensa, ten cuidado con el coste, ¿vale? Lo que explicaba con el coste es esto, ¿no? El sampling que te proporciona el collector es bueno porque tú empiezas así y dices, bueno, es gratis, tengo más tráfico o meto más servicios, es gratis, no pasa nada y yo quiero toda la información porque la usaré. Pero claro, tú acabas así, ¿no? Y dices, hombre, ahora quizá tengo que pagar, ¿no? Y de estas trazas pues quizá hay algún error que esa sí que te interesa pero el resto no, ¿vale? O tienes alguna que tarda un poquito más o tienes otra que es un error o un flow que no debería pasar y esa sí que te interesa pero el sampling tú podrías hacer filtrar todas estas, ¿vale? O podrías hacer por porcentaje que sería difícil pero tienes el tail sampling que puedes decidir cuáles te quedas y cuáles, ¿no? Instrumentalizar, instrumentaliza tu código para que no tengas que contestar esas preguntas que hacíamos con los logs haciendo cambios, ¿vale? O sea, si tienes servicios HTTP, instrumentalízalos, si tienes clientes HTTP, instrumentalízatelo, GDBC, Rabbit, Kafka, todo esto, instrumentalízalo y mete contexto para que cuando tengas que contestar esas preguntas de unknowns tengas esa información, ¿vale? No tengas que hacer cambios en el código. Y así un poco de una PAP para que haya un tiempo de preguntas que me he pasado, creo, lo que yo quería explicar con las trazas es que no es nada mágico, no es algo que aparezca ahora y digas, ostras, esto es, no, hay un learning, viene de los logs evolucionados que ahora le llaman eventos y el context propagator que te lo hacen ellos, pero bueno, no es mágico. Las trazas sobre todo te ayudan en sistemas distribuidos, pero en monolitos también te van a ayudar y añade las trazas lo más pronto posible porque es doloroso si las tienes que añadir después. Ten claro el objetivo de esas trazas, ¿vale? Porque si no las vas a pagar, ¿vale? Y luego vas a tener que hacer sampling. Nosotros, por ejemplo, pues todos los eventos de telemáticas que nos envían las motos que es un montón, eso no tenemos trazas porque no nos aporta ningún valor, pero todas las trazas de acciones de usuario o de cosas así, pues es así. Y el último, pues ten cuidado con el coste porque empiezas, mola mucho y llega un momento que el de finanzas te dice, hostia, mola mucho, pero que no mole tanto y eso sería todo. Y muchas gracias si hay preguntas. Primero agradecerte la charla que ha estado muy bien y tengo una duda de cómo eres, en la demo que has hecho al principio, cómo es capaz de correlacionar la información entre tracing, login y la métrica en sí, ¿no? ¿Se usa algo como en samplers de OpenMetrics o cómo lo realiza la aplicación que has, que ha mostrado el ejemplo? Yo los logs usamos muy pocos, ¿vale? No los correlacionamos, pero el tooling que tengas, si tú lo haces con OpenTelemetric las tools te lo van a correlacionar directamente porque propagarán la trace ID automáticamente. Y con las métricas creo que están intentando hacer algo parecido, pero claro, tienes que usar las métricas con OpenTelemetric que no estaba tan ready, ¿vale? O sea, tienes que usar OpenTelemetric si quieres hacerlo o que te lo correlaciones. Luego hay vendors, datadoc y todo esto, pues que ellos por detrás, aunque no uses OpenTelemetric pues que te hacen la correlación o lo intentan. Pero si quieres correlacionar las tres pues tendrás que usar una SDK de OpenTelemetric y te lo hará. Al final no es magia, es un transparent, ¿vale? Que es una definición de la especificación y si es un HTTP te lo pasará por header. Si es Rabbit te usará un header de Rabbit. Nosotros, por ejemplo, como usamos mucho el modelo de CDCs, ¿vale? Pues también lo guardamos en base de datos como un header, como un campo header y cuando lo consumimos y publicamos eventos lo pasamos en HTTP o en Rabbit o lo que sea, le ponemos el header, ¿vale? Del 3ID o del contexto que quieras propagar y entonces ya como estás usando la especificación te aparecerá bien. Gracias. Buenas. Bueno, enhorabuena. Excelente charla. Me surge la pregunta porque no sé si conoces el formato XES de eventos que está más relacionado con el mundo del process mining y sirve también para analizar procesos de principio a fin. Al final una traza, como lo has comentado, hemos llegado a ese punto de eventos, ¿no? De un principio a fin. Cuando aquí se correlaciona todo, se correlaciona por tiempo y se ve todo como una forma secuencial, ¿no? Pero bueno, en los microservicios, y peticiones, al final tú haces intentos, reintentos, ¿hay forma con OpenTelemetry de detectar, por ejemplo, ciclos y tiempo de ciclo y etcétera? Sí, o sea, como veíamos, tú ahí tienes presentar, si tú los retras los tienes instrumentalizados porque son llamadas HTTP o lo que sea, pues te saldrá intento 1, intento 2, intento 3, seguramente será fallo, fallo, ¿no? Fallo, y te aparecerá ahí en la traza. Nosotros tenemos alertas incluso, ¿no? Pues para slow queries o no slow queries, ¿no? Para todas estas que tienes de CDVC, pues hay a veces que tú pruebas algo y esa query funciona muy bien con mil rows, pero cuando tienes 10 millones de rows, pues el engine de base de datos no te usa el índice que quieres, etcétera, etcétera, pues te saltan alertas. Si está instrumentalizado, tú vas a poder buscar por atributos que tengas, vas a poder hacer percentiles, vas a poder hacer counts, vas a poder hacer lo que quieras. También me decías otro estándar que ese no lo conozco, ¿vale? XSS. Para mí lo bueno del OpenTelemetry es que ellos te definen la semántica, ¿vale? Y es un estándar. Tú te lo puedes hacer con logs y en tu empresa tú te defines esa semántica, pero te lo vas a tener que picar tú todo y mantener tú.